Después del rotundo fracaso que fueron los live action de El Rey León y Mulan, prácticamente nadie esperaba nada bueno del live action de Cruella, la última película de Disney. Pero después de verla me encontré con la sorpresa de que no solamente es una buena película, sino que también es la mejor película que Disney nos ha entregado en mucho tiempo. Así que por eso yo les resumiré la historia de esta emocionante película en un video y les daré las razones por las que yo creo que es una gran película. Sin más que decir, comencemos. La protagonista de esta historia es Estela, una niña que tiene el cabello de dos colores, mitad negro y mitad blanco, que vive con su madre en un pueblo de Inglaterra. Una de las principales características de esta niña, aparte de su exquisito gusto por la moda, es su carácter fuerte. El carácter de la niña se ve cuando entra a la escuela y desde su primer día unos niños intentan hacerle bullying. Una vez hasta la tiraron a la basura, pero ella como toda una fémina poderosa, se madrea a su agresor en frente de toda la escuela. Pero como todos los niños tienen prohibido defenderse de un agresor, el director regaña a Estela y le pone una marca en su expediente permanente. Sin embargo, esto no calma a la niña, por lo que el director hace lo mismo una y otra y otra vez, hasta que el director se harta y finalmente decide expulsarla del colegio. Para buscar nuevos aires y que Estela pueda cumplir su sueño de ser una diseñadora famosa, la madre decide mudarse a Londres, pero antes hacen una parada en una misteriosa mansión. La madre le dice a su hija que espere en el coche y le da una reliquia familiar, este hermoso collar. La niña, como siempre, no obedece a su madre y entra escondidas a la casa. Y aquí la niña queda impresionada, pues sin saberlo entró a un desfile de modas. Se deslumbra con los diseños y la elegancia de las modelos. Pero después, cuando ya la iban a sacar, Estela logra escaparse con ayuda de su perro, pero justo después es perseguida por tres perros dálmatas. Aquí ocurre la primera gran revelación de la película. Los dálmatas son los villanos. Los perros siguen a la niña hasta el jardín, cerca de un balcón donde está su madre hablando con una misteriosa mujer. Justo cuando ya estaba corralada, los perros deciden atacar a la madre que cae por el balcón y muere. Así es, señores, Estela se ha quedado huérfana. Sin tiempo para pensar en eso, la gente empieza a buscar a la intrusa en la mansión. Pero Estela se adelanta, se esconde en un camión de basura que casualmente se dirige a Londres. En medio de la noche, la huerfanita va a una fuente pública y ahí se pone a llorar. Pues no tiene casa, se quedó sin madre y para acabarla de joder, se da cuenta de que perdió el collar que su madre le había dado. ¡Váles pa' pura chingada! A la mañana siguiente, Estela conoce a Horacio y Gaspar, un par de niños huérfanos que se dedican a robar para poder vivir. Luego de que el trío escapara de la policía, los niños llegan al hogar del par de ladrones, un viejo y abandonado edificio. Después de debatirlo, los niños deciden que Estela se quede con ellos y la niña decide volverse una ladrona. Pero para no ser reconocida, tiene que teñirse el cabello de rojo. Y así han pasado 10 años. Estela ahora se parece a Emma Stone. Los tres han formado un hogar, mientras Cruella diseña diferentes vestuarios para que los tres hagan lo que mejor saben hacer. Robar en diferentes lugares, como en un hotel o en una joyería. A pesar de esto, Estela no es muy feliz, pues sabe que ella podría ser más que una simple ladronzuela. Todo cambia el día del cumpleaños de Estela, pues Gaspar le consigue un trabajo a su amiga en una tienda deportamental muy importante llamada Liberty. El problema es que el trabajo es de conserje. A pesar de esto, Estela trata de convencer a su jefe de que la deje trabajar haciendo vestidos. Pero este cabrón lo único que hace es rechazarla y decirle que se ponga a limpiar. ¡Opresar! ¡Opresar! ¡Erune es un opresar! Todo otra vez cambia cuando una noche Estela agarra el alcohol de su jefe, se emborracha y aprovecha para arreglar un escaparate que estaba horrible. Al siguiente día, cuando ya le van a despedir, aparece un nuevo personaje llamado La Baronesa. Una diseñadora muy importante y famosa. Esta mujer queda impresionada con el trabajo de Estela y decide invitarla a trabajar en su importante empresa de moda. Dejando como imbécil al güey que nada más la puso a barrer. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Nuestra protagonista va a su nuevo trabajo y este güey que se parece a Roby Shapiro le muestra dónde va a trabajar. El trabajo de ella será diseñar nuevos vestidos para las siguientes colecciones. Debido a su carácter y exigencia, La Baronesa es una jefa muy difícil de complacer. Pero gracias a su dedicación y buenos diseños, comienza a ganarse su confianza. Pero cuando ya estaban llevándose bien, Cruella se da cuenta de que La Baronesa tiene el collar que se le perdió hace 10 años. ¡Vaya, vaya! ¡Hijo de tu... madre! Después de esto, Estela decide robarle el collar el día de un importante show con ayuda de Horacio y Gaspar. Resumidamente, el plan es que el par robe el collar de la caja fuerte donde se encuerda, mientras Estela llama la atención de todos los invitados para distraer a La Baronesa. ¿Y cómo lo hará? Pues luciendo mejor que la anfitriona para opacarla frente a todos. El día del show llega. Gaspar hackea las cámaras de seguridad, mientras Horacio entra a robar el collar infiltrándose como un exterminador. Pero aquí lo que nos importa es ver a nuestra protagonista. Entra a la fiesta con un antifaz para que no la reconozcan, llama la atención y muestra su espectacular atuendo, presentándose como Cruella. ¡Hablo manches! ¡Qué viejota! Después de madrearse a unos guardias, La Baronesa se sienta a hablar con Cruella. Y aquí nuestra protagonista se da cuenta de que La Baronesa trae el collar puesto. ¡No, ya vale madre! Pues no, no vale madre, ya que Gaspar es muy listo. Se mete a la cocina y le mete un par de ratas a la comida de La Baronesa. Cruella aprovecha el susto para darle el collar a su perro, pero debido al desmadre que las ratas provocaron, éste lo suelta. La Baronesa se da cuenta, así que usa un silbatito para que sus dálmatas agarren el collar. En este momento, Cruella se da cuenta de que cuando era niña, los perros no la atacaron a ella, porque La Baronesa usó el silbato para que atacaran a su madre. Así es, amigos. La Baronesa es la culpable de la muerte de la mamá de Estela. Todo termina en que uno de los perros se traga el collar y nuestros protagonistas logran escapar de la fiesta un rato después. Pero algo ha cambiado. Estela ya no existe. Solamente queda Cruella y ella tiene una única cosa en mente. ¡Vinganza! El nuevo plan es que Horacio y Gaspar secuestren a los perros para recuperar el collar, mientras Cruella sigue trabajando para La Baronesa. Ella se alía con su vieja amiga del colegio llamada Anita, que ahora es periodista para que escriba sobre ella. Y también con Artie, un amigo dueño de una tienda de ropa para que cosa los diseños que ella haga. Y cuál es la chamba de Cruella, verse espectacular para arruinar y opacar a La Baronesa en sus eventos siguientes. Veamos a nuestra protagonista viéndose como toda una diosa. Y aquí yo les pondría la escena con la música original, pero si lo hago YouTube me cierra el canal, así que solo verán la escena. Sin embargo, La Baronesa, que ya está harta de Cruella, obliga Anita a que le diga la identidad de su amiga. Sin embargo, ella no despide a Estela, debido a que ha hecho un vestido precioso para la siguiente colección de su marca de ropa, que está repleto de piedritas doradas. El día del evento, convencida de que Cruella aparecerá, guarda los vestidos en una caja fuerte y le da la orden a sus empleados de que agarren a Estela en cuanto llegue. Pero ella se les adelantó. Resulta que las piedritas del vestido eran capullos de mariposas, las cuales arruinan los demás diseños. Y en cuanto abren la caja, miles de ellas salen y expandan a todos los invitados. El grupo afuera llama la atención del público y hacen su pasarela, donde la pieza principal es presentada por la mismísima Cruella. Un abrigo de Dálmata. Cuando va de regreso a su casa, La Baronesa la está esperando. Sus empleados la agarran y queman el apartamento para que Cruella muera y que Horacio y Gaspar queden como los culpables. Las llamas se encienden y según los medios, la talentosa diseñadora está muerta. Pero no hay de qué preocuparse, pues ella fue rescatada por este señor llamado John, un empleado de La Baronesa. Y además le da el famoso collar que resulta ser una llave que abre un pequeño baúl. Y adentro de él está el acta de nacimiento de Cruella. Aquí ocurre la revelación más increíble de toda la película. Resulta que La Baronesa es la verdadera madre de Cruella. Yo sé que no entienden una chingada, así que no se preocupen que yo les explico. Resulta que La Baronesa y su esposo, el varón, iban a tener un hijo. Pero cuando nació, la madre le dijo a John que matara al recién nacido para que, al morir el varón, La Baronesa heredara toda la fortuna de su difunto esposo. Pero John no hizo caso y le entregó el bebé a una empleada doméstica, que es la madre que murió al principio de la película. Luego de oírlo, Cruella rescata a sus amigos de la cárcel, se reúne con Artie y arman un plan de venganza. Su primer movimiento es enviar atuendos especiales a las invitadas del siguiente show de La Baronesa. Mientras tanto, la famosa diseñadora se entera de que Cruella sigue viva, así que les dice a sus empleados de que estén atentos por si la ven en el show. Llega el día del esperado evento y La Baronesa se va para atrás cuando ve que todas sus invitadas están vestidas como Cruella, pues son los atuendos que el grupo les envió diciendo que era enviado por La Baronesa para hacer un homenaje a Cruella. Mientras Horacio encierra a los guardias, Cruella le roba el silbato a los perros de su jefa. Se viste como Estela y sale al balcón a esperar a su madre. Los dálmatas guían a su dueña al balcón y cuando ya iban a atacar a nuestra protagonista, usa el silbato para domarlos. La baronesa se acerca y aquí Cruella le confiesa que es su hija. La madre le pide perdón y le da un abrazo, pero en ese momento la avienta por el precipicio. Pero ahora no le salió muy bien porque todo el mundo vio lo que hizo y justo cuando se la estaban llevando, aparece Cruella para robarse el show otra vez. No se preocupen, yo otra vez les explico. Resulta que cuando nuestra protagonista estaba cayendo, abrió un paracaídas hecho por ella. Lo usó para cruzar el mar y llegar a tiempo para el show. Ay, no mames, no mames. Si lo sé, esto último está muy viajado, pero pues qué le vamos a hacer. Antes de morir, Estela le dejó todas sus pertenencias a Cruella, por lo que ella hereda toda su fortuna. Para terminar, el grupo se muda a la mansión de la baronesa, iniciando el legado de una de las mejores diseñadoras de la historia. Y así, mis amigos, es como llegamos al final de esta película. En conclusión, Cruella de 2021 es una película muy, pero muy diferente de lo que nos ha entregado Disney en los últimos años. Es una historia un tanto oscura y triste, pero aún se sigue viendo el estilo de la empresa del ratón. Las actuaciones, sobre todo la de Emma Stone como Cruella, son simplemente espectaculares. Y a pesar de que tiene varios errores e incongruencias, no le quita que sea una gran película y de lo mejor que Disney nos ha entregado en los últimos años. ¿Calificación? Recuerda que si te gustó, le puedes dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. También te recomiendo que me sigas en Instagram. El link está aquí abajo en la descripción porque si me mandas una captura de pantalla donde se vea que estás suscrito y tienes las notificaciones activadas, serás saludado en el siguiente video. Déjame un comentario aquí abajo diciéndome qué series o películas te gustaría que resubiéramos en este canal. Sin más por el momento, yo soy JP y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!